y vamos a un nuevo vídeo aquí estamos ya con los preparativos de rosy ahora sí que se le va a hacer un rico almuerzo aquí están unas cositas miren y allá están fuego ya bien encendido aquí tenemos lo que es la harina los platos vamos a pasar y aquí hay un super sartenón, miren, para hacerlo bien bien digo que esto lo vamos a poner aparte, para cuando lo necesitemos, van a estar allá adentro los pasteles hay harina, se compró harina por lindo para mí, para que no, no estemos ahí que alcance, no alcance aquí en los platos aquí está adriana, hasta un baño, se echó ya ya se bañó, ya se bañó, aquí se bañó, yo de igual manera traje también mi ropa porque traje mi ropa para bañarme me dice doña lucía, él me dice vamos a tortear, vamos a tortear, ahí les vamos a mostrar como echamos unas ricas tortillas en comal de barro y ahí anda Rosy, miren, ahí han de saber que anda haciendo, pero ahí anda ella de algún lado para otro y pues amigos ahorita vamos a comenzar a cocinar, va a estar ahí también echándonos la mano una hermana de Rosy que andan ahí en movimiento poniendo agua para los coditos y aquí pensaba yo Ángela que se va a hacer un corazón así sencilla pero bonita por qué razón yo no le hice así a mi hija, porque ya luego pues ustedes ahí van a recibir una noticia pero hay motivos que por qué yo no le hice algo así más a mi hija quédense pendientes de los videos amigos pero ahorita vamos a festejar lo de Rosy, Rosy vení para acá yo digo que aquí está bien Rosy para hacerte así dice que Ángela, esa es idea de Ángela, Ángela le va a hacer una decoración a su estilo chiquita pero bonita chiquita como nosotros pero bonita como nosotros bueno Rosy, aquí tenemos que bajar aquí la maquinita y la pita Ángela me va a hacer ahí el favor de hacerme un pequeño adorno y pues ahorita yo lo que voy a hacer es nena, apartame todo lo que son vasos y platos cubiertos para ya cuando lo necesitemos los acaso nos hemos agarrito vamos a meterla aquí tenemos colitos y mayonesa Anabelly, a mí solo la Anabelly me gusta bueno pues llegó el día de Rosy nerviosa, ¿verdad? sí, está nerviosa imagínate los míos igual esperando es que las dos somos de mayo, ¿verdad? vamos a lavar bien hoy estamos en sábado, por eso que Rosy está acá por eso se decidió me dice doña Lucía Eli, ¿a qué día dice usted? me dice bueno, el cumpleaños de Rosy es un día después entonces, pero nosotros lo quisimos hacer el día sábado porque ella no va a la escuela entonces sería bonito la estarpada de todo para que ella estuviera aquí no importa, un día más, un día menos pero es mejor un día antes bueno, yo ahorita voy a empezar esto hay que lavarlo aquí, aquí déjalo porque para tener ah, esto sí, mira muy brillantito todo lo que has cubierto voy a traer el pollo ah, pero aquí lo tiene, ¿verdad? sí, aquí lo pusimos este, doña Lucía compró el pollo, miren nos pusieron ahí una colaboración también para poner un poco de esta celebración Rosy, préstame un cuchillo, nena ella puso a la muchacha ya al agua para los codicos todos aquí se están meneando ¿cómo se llama? mandil ay, se le olvidó ¿está bien un buen cuchillo, Rosy? ustedes tienen buena agua ellos compraron el pollo buenos pedazos, ¿verdad? sí ¿dónde está la nena? no, 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 no porque aquí voy a dar yo ay, ya tiene bueno, tengo un pollo entero, eh lujo de pollo se va a hacer, el menú se va a hacer pollo frito con unas poritos está bueno, va sí este trajimos uno para acá sí, pero ese viene, ajá descongelando o sea, que voy a sacar paqué ponerlo ahí porque ese es de otra marca pero ese ya viene en los pedazos ¿verdad? a ver, como en grande y aquí está hermana de Rosy que se vino también en manos a la obra eso hacen ustedes, ¿verdad? que se reúnen entre hermanas a echarse la mano ahí ajá yo he venido a dejar a Marta cuando vengo, lo vengo a dejar ya están todos aquí solo es ella la que falta dice doña Lucía este yo ya tengo el tanteo de cuántos libras de pollo le compro cuando se nos reunimos ella compró lo que es el pollo ya sabes tanta familia tiene son bastantes sí, son bastantes pero lo bonito que se unen va en en casa así en familia pues máximo que son 15 de Rosy qué alegría, ¿verdad? ay, ya 15 años sí usted que alicia para sus 15 cuéntenos ahí sus papás ah, un almuerzo también ¿va que siempre hacen? tres familias ajá no, dice el dinero no sí pues no, no no canta no, no, no no se puede hacer un gran fiesta que se diga ajá pero pero es algo algo es algo dice bueno no, nunca no se lo olvida ajá que sí le celebraron los 15 sí su almuerzo huele a mí un almuerzo a la Ángela pronto se va a hacer pachangón dice ay sí a mí como me gusta la pierna el pedazo especial en pierna y la doña Lucía anda en el río sí se va a echar al baño por ahí anda voy a cambiar tal vez pues ya andar bien guapa para más tarde hasta doña Lucía ustedes no crean ella siempre me gusta andar bien limpia de temprano me he dado cuenta yo barros tu mamá ay Dios tiene un bañito para meterle por favor se va a poner bueno yo le digo a Rosy que le agradezca a sus papás porque eso no todos tienen la dicha y exclusividad de hacerle su fiesta lo primero gracias a Dios que uno está bien es lo principal y ahí ya es añadiría dijo y Adriana contenta ahí jugando con los hermanitos de Rosy son sus hijos ¿verdad? ¿por qué? no no los míos ahí andan jugando pero no con las niñas porque no les gusta que las niñas no les gusta jugar con las niñas que son varones son varones yo no los dejo porque a veces son muy abusivos este voy a traer otro ¿qué le iba a decir yo? este la que pensamos que iba a venir tarde vino luego viene Marta ya estaba viviendo ahí con los dos para venir ¿qué estaba ahí aquí? no hay que ir a traerla todavía es que nosotros le hicimos una serenata entonces nosotros nos venimos y le digo Marta va a ir y me dice ay no yo tengo un compromiso en la iglesia y va a aparecer como lo que con los niños también le cuesta los dos hay que limpiar a la nena hay que cambiarlos los varones ya se cambian pero a veces no no se apuran no ahí está lo que se ponen a apurar tiene que ser lo uno todavía no lo que quiera voy a buscar hay pozo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está el pozo para está bonito aquí ¿verdad? sí está bonito está bien amplio yo antes antes venía como dos veces venía con la Marta aquí pero ya ya habíamos venido ya en ocasiones yo antes me acuerdo que siempre venía cuando venía a la parte bueno para ese chicle todavía no tenía a la nena me venía con ella yo soy bien sociable en el sentido de que me gusta así relacionarme con las personas y por eso que uno lo conoce no cabe aquí ¿verdad? sí ya por aquí vino a ver el agua para el codito sí para los coditos porque si no si no con los coditos un poquito si no se recoce bastante sí se recoce ya compamos conmigo este codito abunda tan bonito su polletón de doña Lucía dos dos un sartén grande miren doña Lucía un sartén grande para que se pueda freír bastante pollo bueno pues por aquí llegó la mamá de Rosy así anda fresca yo les digo a los si ustedes ahí que a usted le gusta es dar fresca de temprano es mejor como que le da más energía para hacer un sartén un sartén un sartén un sartén dos por tres ya bueno que vino su hija miren ahora miren se vienen todas ven a activar a todas no si su hija se reúnen todas en acción usted se siente alegre ¿verdad? cuando se reúnen todas sus hijitas uno para freír uno para freír hay de para mí no se lo puede para para porque él ya está con qué ganas de tortear no se queda nada es verdad élye sí la élye ya le dijo que va comiendo caliente ya tiene un cucharoncito para venir a los perdimos de este vídeo y nos vemos en el próximo continuamos de mi próxima y corteando